La moto que tenemos hoy aquí es una BMW R100 de principios de los 80 con motor boxer, esta moto es una moto bastante significativa, está muy de moda últimamente, en capítulos anteriores habréis visto que hemos hecho algunas similares y bueno, la principal característica de esta moto en comparación a otras que hemos hecho del estilo es el color, no la hemos pintado ni negra ni grisa como suelen ser, ni con el metal al desnudo, hemos puesto un bonito verde inglés y por lo demás, como veis, es una moto que desde adelante a atrás tiene toques de café racer, toques de scrambler y toques bóveros antiguos, destacar el asiento colgante desde lo que es el chasis, los intermitentes integrados en los extremos del manillar y el cuenta kilómetros, las ruedas de tacos que le hemos puesto, las colas de escape y en general el trabajo que se ha hecho de re-stealing. Si os ha gustado esta BMW R100 Cafe Racer o Scrambler, no olvidéis suscribiros a nuestro canal porque en los próximos capítulos vais a ver muchos más trabajos realizados sobre BMW con base R y motor boxer que os va a sorprender, os esperamos.